ok chavales galería de trompazos espero no perder ahora porque antes de perdido venga ya justo en la última me caído si sé cuando lo dices en plan bromas no entro no entro tío tanto tanto de amistad que me lo pasa no tiene esa parte también de las bolas y ya está no tío es que es una bola y ya ok chavales acaparadores acaparadores siempre pierde está siempre por lo menos una vez ayer pero aparte de esa siempre pierdo el tío que babies o tarifas que hay un que hay un tío que se llama babies o tarifas youtube si seguramente un calvary que se lo llevan venga ya venga ya se lo llevan todo no me fastidies de aquí no sale nada es de nuestro equipo madre mía a ver si nos pasa como la maría de la última partida que están haciendo no mucho no me lo creo deja 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 no 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 nada yo me quedo protegiendo nuestras miseras dos pelotas bien vale he metido otra he metido una pelota más no la han sacado cuidado que no la sacan buena no sé quién ha sido pero buena hay uno que se llama cronchito ender me termine en naruto si pueden va demasiado rápido tío ya es que y me estoy viendo una nacho no tanza y los siete pecados capitales vamos a perder en serio es que en japonés se llaman a la chonotanza y siempre pierdo venga siempre juego esta pierdo no hay otra no hay otra vale chavales estamos en las puertas del éxito que nos van a llevar a la victoria madre mía por eso se llama la puesta del éxito claro tío como que cada vez que presento una modalidad digo una frase después sabes que tenga que ver ya ves ya ves no sé por qué tío fue por las modalidades de enders ojo hay un tío que me salvó la vida de tanta gente que había a ver por dónde ir ojo que lo ha adivinado gracias por el otro lado en el que estaba yo sabes pero bueno me he clasificado bueno si deja de caer mi gente en la cabeza puedo clasificarme bien ya está vale venga me he clasificado yo también pero que hay muchas hay muchas claro si no fuera por la lámula haría más hombre claro entonces como nos matamos a lo clasificado venga ya no es fastidia voy a perder por tonto por querer subir por ahí te han matado es que te han matado ah no 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 me refiero a eso es que que me puse ahí en el otro lado y pues casi pierdo tío que haya tanta gente me pone nervioso porque me empujan tío de verdad no tío me caí a la lámula nada nada es que es que no puedo es que es imposible tío nada no 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 es que es que esto da asco ya ves yo lo estoy haciendo bien eh nada es que hay una paloma que se para de repente en medio de eso tío ¿quién cojones? no le se para en medio de eso no le se para en medio de eso ah pues si se mueve si si porque es hacker opción terrible buena álvaro otra ha ido justo la bola hacia él a los dos le ha dejado ahora ha visto la cara y dice ostia y ha ido a por él ojo ese dinosaurio eh hijo de puta bueno no dios! que lo ayudaba el macerito a esa persona y a es también nooo No, creo que lo ha cogido el otro Creo que lo ha cogido el otro, eh Creo que sí, eh ¡Ah, no! ¡Dios! ¿Qué dices? Creo que suerte tiene, Dios Ya ves A mí nunca me pasa eso, eh